Carmen Santarmiento Llegó el muchacho aquel de nuevo al pueblo Verdad que la novia fue lo primero La citó y siguió bebiendo pa' esperar la hora Y aquella muchachita pueblerina Que de ser novia del vi bien creída Ansiosa, decidida y con orgullo Hizo todo lo que pudo pero no se vieron Y fue verdad, no pudo salir Yo se lo exigí, le mandé razón Que era obligación Y transigente porque había tomado Y le mandé a decir en un papel Puedes escoger porque yo me voy No nos vemos hoy Y puedes dar todo por terminado Volví al poco tiempo Entonces cumplí mi palabra Yo no la busqué ni le hablaba Y de ella no hacía ni mención Y ella sin embargo Que quizás era la agraviada Me mandaba razón y nada Y el romance al fin se acabó Al fin se acabó Al fin se acabó Fernando Correa Gómez Que dolor La misma paisanita pura y sana Al cabo de unos años ya educada La encontré mientras paseaba Muy lejos del pueblo Con aire de ciudad y tan cambiada Dudé de su moral La vi tan rara Apenas creo que si se le notaba Que a mi encuentro recordaba Sus amores viejos Y claro fue mi novia otra vez Porque la busqué Y ella ansiosa igual Sin pensar jamás Que habían barreras Que nos ponían lejos Me da cariño, amor, frenesí Quien pudiera amar Sin embargo a mi No me sabe igual Tiene malicia Ya no sabe a pueblo Porque no es aquella Del ambiente Ella está chapeada Si era linda Y no se pintaba Si era sobria Y original Borracho destino Borracho destino Si una vez no aprecié De aquella La ciudad le quitó Su esencia Tan distinta No la he de amar No la puedo amar No la puedo amar No la puedo amar No la puedo amar Doctor Alfredo Vive Guajirazo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.